Y ahora sostener las manchas blancas con bastante predominio en un perro de presa canario, sobre todo en Gran Canaria, es algo artificial. Buenas tardes, queridos amigos y aficionados al perro de presa canario. Les hablo desde Tenerife, soy Manuel Curtó, Gracia, y en este primer vídeo quiero hablarles de las manchas blancas en el perro de presa canario. El 28 de octubre de 2017, en las instalaciones de la granja agrícola experimental dependiente del Cabildo de Gran Canaria, se celebró el primer simposio del perro de presa canario. A ese simposio fui invitado para hablar de cría y selección del perro de presa canario. En la primera ponencia la desarrolló un veterinario amigo muy competente y experto en los problemas de displasia de cadera en el perro de presa canario y otras razas. Segundo, si no recuerdo mal, segunda ponencia la desarrolló un señor adiestrador. Posteriormente, la tercera ponencia la desarrolló don Clemente Reyes Santana, que hablaba precisamente de las manchas blancas en el perro de presa canario. Y en cuarto lugar, y ya cerrando el acto, yo hablé del perro de presa canario, su selección, etc. Bien, yo seguí con mucha atención la disertación del veterinario sobre un tema que conozco bastante, aunque yo no sea veterinario. La segunda disertación fue a cargo del adiestrador, muy interesante también. Y la tercera de don Clemente Reyes Santana, hablando de las manchas blancas en el perro de presa canario. Y a eso quiero referirme yo como introducción, y después ya yo lo desarrollaré desde mi punto de vista. Y yo como cuarto ponente, mientras estaba escuchando a don Clemente Reyes Santana, no estaba de acuerdo con lo que planteaba. En mi fuero interno no estaba de acuerdo con lo que planteaba con respecto a las manchas blancas en el perro de presa canario. Don Clemente hablaba de las manchas blancas en el perro de presa canario tradicional, como si de la raza que nosotros estamos criando en este momento, desde mediados de los 70 para acá, fuera una raza que venía desde mucho atrás. Y eso yo ya vengo sosteniendo, y él lo sabe muy bien, don Clemente Reyes, que no tiene nada que ver el perro de presa canario moderno que empezamos a criar ya con cierta seriedad y constancia en el tiempo a partir de la década de 1970. Bien. Entonces, al final de su ponencia, entro yo a desarrollar mi ponencia, hice una pequeña, diríamos, disertación con respecto a lo que él planteaba. Yo estuve pensando si era conveniente o inconveniente referirme a ese tema porque era un poco desbaratar la ponencia de don Clemente Reyes Santana. Y dije, no, no voy a intervenir en ese tema. Pero después me pareció que no hubiese sido ético por mi parte pasarlo por alto y desarrollar mi ponencia. Entonces, yo le pedí disculpas a Clemente Reyes Santana, pero entré hasta el fondo de la cuestión que él planteaba. Bien. Luego desarrollé mi ponencia, que no tenía que ver con la capa blanca ni negra ni nada. Simplemente hablando del perro de presa canario, su selección, su cría y otras cuestiones relacionadas con empresa. Como raza tal. Bien. Luego estuvimos por fuera. A Clemente Reyes Santana se le hizo una entrevista. A mí otra, a la Limón. Él me preguntaba a mí y yo luego le preguntaba a él. Y ahí se quedó la cosa. Nos despedimos a lo largo, allá al final del día. Y esperaba yo que apareciera publicada, publicadas, o sea, hechas públicas, las ponencias, las cuatro ponencias, con mi intervención final íntegra, donde yo cuestionaba la ponencia de don Clemente Reyes Santana. Como él lo argumentaba con respecto a las manchas blancas. Hasta la fecha, estamos ya en el mes de septiembre de 2019, no he logrado que se hiciera público, se hicieran públicas las cuatro ponencias. Se me dijo en su momento que es que había que podar la intervención mía y eso se refería exactamente a seguramente omitir la parte en la que yo intervenía hablando de la ponencia de Clemente Reyes Santana. Bien. Entonces, se le planteó que, bueno, que se hicieran públicas las cuatro ponencias y esa parte se podía quitar, o si no, ponerla íntegra. Pero hasta la fecha, nadie se ha podido enterar cómo quedaron las cuatro ponencias, cómo fueron las intervenciones, ni los asistentes la pudieron ver. Bien. Ahora yo me he decidido, y vengo ya de tiempo dándole vueltas a este tema, sobre las manchas blancas en el perro de presa canario. Yo sostuve en aquel momento, y sigo sosteniendo, que las manchas blancas en el perro de presa canario moderno, lo mismo que en los perros tipo presa que se criaban de los años 30 hasta a mediados de los 40, cruzando distintas razas para sacar perros para la pelea, o pechadas, como se le decía, tanto en Trenife como en Gran Canaria, eran consecuencia de cruces con Bull Terrier, Bull Dog de la época, en aquella época los American Pit Bulls y los American Staffords no se conocían así las canarias, y posteriormente, de los años 70 para acá, sobre todo en Gran Canaria especialmente, las manchas blancas en el perro de presa canario son producto de cruces de Bull Dog Inglés, de American Stafford y American Pit Bulls. Básicamente, en Trenife las manchas blancas se han dado menos, porque así como resurgió la afición a las peleas de perros en los años 70 en Gran Canaria, en Trenife, fue mironitario, o sea, y eso desapareció enseguida, y aquí poco se cruzó con el American Pit Bull o con el American Stafford, y algo sí con el English Bull Dog, buscando una mayor complexión, cabezas más cuadradas, con los graves inconvenientes que aportaban los prognatismos, las displases de cadera y la incapacidad de los Bull Dogs de nuestros días para el trabajo. Bien. Efectivamente, que el perro de presa canario, que en el estándar oficialmente reconocido, se aceptan un 20% aproximadamente de manchas blancas, sobre todo lo que se llaman calzados, corbatos, corbatos, barragados, siempre y cuando no sean caretos. Bien. Pero la reproducción del perro de presa canario moderno se ha centrado, sobre todo unos años para acá, de unos cuantos años para acá, en las capas más bien bardinas completas, leonadas completas y arenas completas, en los tres casos, y las capas negras. Pero las capas negras, sobre todo, partiendo de mi criadero. Quiero que conste que todo perro de presa canario, que sea con manchas blancas, que sea careto, muy abundante en mancha blanca, no es lo que se ha venido criando, Yo diría que más del 90% de los perros de presa canarios que se crían de hace 3-4 décadas para acá son capas bardinas o atigradas en sus distintas tonalidades, por ejemplo, bardina gris, bardina tirando a negro, bardina dorada, y luego son leonados y color arena. Bien. Lo cual quiere decir que las manchas blancas han ido desapareciendo y ahora sostener las manchas blancas con bastante predominio en un perro de presa canario, sobre todo en Gran Canaria, es algo artificial. ¿Por qué razón? Se defiende en este momento, y se defendía en esa ponencia de Clemente Rey Santana, las manchas blancas en el perro de presa canario, y en el diploma que a mí me dieron, que lo tengo aquí, hay uno incluso que es prácticamente careto. ¿Eso por qué ha sido así? Porque hubo un perro que se utilizó, que tenía, a mi parecer, desde mi punto de vista, un predominio de bulldog inglés, y ese perro, no sé si ya no vive, pero es el ancestro directo en tercera o cuarta generación de esos perros que se presentaron allí, en parte cruzados con un perro que yo vendí en Gran Canaria, que ya murió el año pasado, que se llamaba Oso de Iremacurto. Oso no daba manchas blancas, era atirado, tirando a gris, pero como se cruzó con perras que arrastraban de aquel cruce de bulldog inglés, dio en algunos ejemplares manchas blancas abundantes, ¿no? Pero quedó en eso nada más, porque el resto de la población de perros de presa en Gran Canaria, y la mayoría de los perros de presa canarios de Tenerife, incluyendo mis perros de presa, que es el mayor núcleo de ejemplares, cachorros y adultos que existen en las islas, son de capa bardina, capa negra, capa leonada y arena. Ya en otro vídeo hablaré de la capa arena y de la capa leonada, que ahora estoy criando también de forma selectiva en mi criadero. Así que hasta el próximo vídeo, muchas gracias y hasta la próxima.